Muy buenas tardes. Señorías de Vox, no falla. Cada vez que se debate un avance para los derechos de las mujeres, ustedes y el Partido Popular se oponen. Y lo único que nos proponen a las mujeres es que retrocedamos en derechos. Con la proposición que traen hoy, pues más de lo mismo. Pretenden que retrocedamos hacia el viejo modelo penal, que es el que distinguía entre dos delitos, básicamente, el abuso sexual y la agresión sexual. A pesar de que sabemos, porque lo sabemos muy bien, que es un modelo que no ha funcionado para proteger ni para garantizar la libertad sexual de las mujeres de nuestro país. ¿Sabrán, señorías, que con el viejo modelo penal solo denunciaban el 8% de las mujeres en nuestro país? Eso significa que el 92% de las mujeres restantes no denunciaban las agresiones sexuales. El 92% de las mujeres restantes. ¿Y saben qué motivos daban para hacerlo? Que pasó hace años, cuando solamente eran unas niñas que tenían miedo de no ser creídas y que se avergonzaban. Señorías, a ustedes, a nosotras, a toda la sociedad española, lo que nos debería dar vergüenza es la realidad que descubren estos datos. Y es que el 92% de las agresiones sexuales han quedado impunes en nuestro país. Con esta proposición de ley, ustedes quieren que volvamos al modelo penal de la heridita. El que solamente reconocía que había agresión sexual si había signos de violencia física, como si una violación no fuese lo suficientemente violenta de por sí y, por eso, además, hiciese falta certificarla con sangre, dolor o heridas. Mire, yo cuando veo su proposición no puedo evitar preguntarme si no hemos aprendido nada de lo que ha pasado este verano en nuestro país. ¿Quieren que vuelva a ser normal que tu jefe te bese sin consentimiento? ¿Quieren que vuelva a ser normal que se aproveche de su situación de poder para ejercer violencia sexual contra las mujeres? ¿O quieren, señorías de Vox, decirles a todos los rubiales de nuestro país que pueden estar tranquilos, que pueden volver a hacerlo? Total, van a quedar impunes. Voy a ponerles un ejemplo porque creo que puede permitirles entender la gravedad de lo que traen hoy a la Cámara. La sentencia 409-2016 de la Audiencia Provincial de Sirona, dictada durante la vigencia del viejo esquema penal. Esta sentencia absolvió al agresor porque no había pruebas de lesiones genitales en el cuerpo de la mujer. Lo curioso de esta sentencia es que los jueces afirman que la ausencia de esas heridas o de esas lesiones es en realidad, y voy a leerlo literalmente, un fenómeno mucho más frecuente en el caso de que la voluntad contraria de la víctima se doblegue con el uso de una intimidación intensa. Para que todas lo entendamos, una mujer puede no consentir, pero no resistirse violentamente, sino quedarse paralizada por el miedo o la intimidación que el agresor le ejerce. Los jueces de esta sentencia pueden reconocerlo, pero absolven al agresor ante la falta de signos de violencia en el cuerpo de la mujer. ¿De verdad ustedes creen que una mujer, cuando está siendo violada, puede o debe resistirse? ¿Creen que es lo que tenemos que decirles a nuestras hijas, a nuestras hermanas y a nuestras amigas? Defiéndete, resístete, incluso aunque eso signifique poner tu vida en peligro. Con este modelo penal que ustedes traen, lo que quieren es que volvamos al silencio y yo creo que eso ya no van a poder conseguirlo. Señorías de Vox, la España que ustedes tanto dicen querer ya ha cambiado y ahora ya es otra. Lo que antes era normal ya no es normal. Y las mujeres de nuestro país lo gritaron alto y claro en las protestas contra la sentencia de la manada. dijeron clarísimamente que no era abuso y que era agresión sexual. Y señorías, lo que antes era normal desde un tocamiento en el transporte público o un beso robado hasta un matrimonio forzado ya no lo es. Ya no lo es. Hoy tenemos claro que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual. La cultura del consentimiento está aceptada por nuestra sociedad y es un consenso social total y absoluto en España. Lo han vuelto a demostrar las mujeres este verano apoyando a las jugadoras de la selección española de fútbol. Las mujeres, hemos dicho, se acabó. Se acabó el silencio, se acabó la impunidad y se acabó la vergüenza. La España de hoy es la de la libertad sexual y la cultura del consentimiento, señorías de Vox. Ese mandato, precisamente ese mandato, es el que recogimos e hicimos ley con la Ley Orgánica 10-2022 del 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual. La ley solo sí es sí recoge las demandas del movimiento feminista para hacer un código penal más justo, pone el consentimiento en el centro y reconoce que toda ausencia de consentimiento implica una agresión sexual. Es sencillo, muy sencillo. Si no hay un sí, es una agresión sexual, aunque no haya supuesto resistencia física. La ley del solo sí es sí va mucho más allá de la óptica penal de la que ustedes no quieren salir, ya se les escuchaba gritarlo por detrás. Ha establecido la necesidad de garantizar educación sexual adaptada a cada etapa educativa, porque el camino para erradicar la violencia sexual, señorías, no son penas más duras, es la educación, es enseñarle a la infancia y a la adolescencia que nadie puede tocar su cuerpo y que además deben saber detectar las violencias sexuales. Es también para que se entienda más adelante que el sexo solamente es libre si es consentido. Es una ley que incluso reconoce a las mujeres como víctimas de violencias sexuales sin necesidad de que hayan interpuesto una denuncia, dándoles acceso a todo tipo de itinerarios de atención y de reparación y busca por primera vez la reparación de las víctimas de violencias sexuales, porque es un derecho de las víctimas, pero también y sobre todo una obligación del Estado. Es una ley de los centros de crisis 24 horas 365 días al año, de la atención psicológica especializada o del asesoramiento jurídico y gratuito. Además, facilita el acceso de las mujeres a la justicia en defensa de su libertad sexual y obliga a la formación de todos los operadores jurídicos implicados en la atención de casos de violencias sexuales. Por eso, es una ley integral para acompañar a las víctimas en el camino de su recuperación, porque las mujeres que han sufrido violencias sexuales, señorías de Vox, pueden recuperarse y tener vidas felices y es una obligación del Estado garantizar esa reparación. De hecho, esta es una ley y un modelo tan necesarios que no solamente hemos sido pioneras en la Unión Europea, sino que Europa trabaja ya para emularlo. El Parlamento Europeo quiere que todo acto sexual sin consentimiento sea considerado agresión sexual, tal y como estableció la ley del solo sí es sí, porque ¿saben lo que diferencia efectivamente nuestro modelo penal del modelo penal alemán o portugués? Que aquí, si no hay un sí, es una agresión sexual. Señorías de Vox, ustedes ya sabemos que van en contra de los derechos de las mujeres, lo sabíamos todos los que estamos en esta Cámara, pero ustedes no se están dando cuenta de que los hombres de nuestro país también han reflexionado con el beso no consentido de rubiales. Estos hombres se han dado cuenta de que no quieren ser como rubiales, son muchos y cada vez son más y ustedes, quienes siguen considerando nuestra libertad sexual como una amenaza, cada vez son menos en nuestro país. Todos los avances en los derechos de las mujeres han tenido, tienen y tendrán resistencias. Lo sabemos porque tenemos memoria y sabemos que todo lo que logremos será pese a la ultraderecha, también a la de este país. Pero lo mejor de los derechos feministas es que no distinguen, es que son para todas, también para quienes se oponen a ellos. Y, señorías diputadas de Vox, vamos a seguir avanzando en libertades sexuales también para ustedes. Vamos a seguir trabajando para que ninguna de nosotras sufra una agresión sexual y sí la sufre para que vea garantizado el mejor acompañamiento y la mejor reparación también ustedes. Vamos a seguir peleando para que ninguna de nosotras tenga que responder ante un juez si cerró las piernas tampoco ustedes. Esa es la mejor muestra de que el feminismo nos hace mejores no solamente a las feministas sino a toda la sociedad. Porque, aunque le cueste asumirlo, el mayor orgullo que tiene España se llama feminismo. Muchas gracias.